Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas, Norberto Bodvio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. Venimos diciendo en estos últimos tiempos en nuestro programa que hay muy poca identificación de los ciudadanos paraguayos en relación con la democracia como sistema político y como sistema de convivencia social. A juzgar los resultados de las distintas encuestas como la del latinobarómetro que es la más mencionada por lo menos en el ámbito económico y es la de mayor credibilidad en la región que nos ubica en una posición que podría ser calificada crítica en relación con nuestro apego al sistema democrático. En ese contexto, por supuesto, la prensa juega un rol sumamente importante y cuando hablamos de la prensa probablemente hoy tendremos que, digo bien, hacer también toda una clasificación atendiendo a los medios digitales y no solamente a, digamos, la prensa tradicional, prensa escrita, radial y televisiva. Me refiero cuando digo tradicional. Lo cierto y lo concreto es que cuando sometemos también a un análisis, sea a la prensa tradicional o a la prensa digital, si se nos permite utilizar el término, lo que tiene que ver propiamente con la formación de la ciudadanía, la responsabilidad de la prensa en la formación de la ciudadanía, encontramos una gama de grises y nos preguntamos ¿Por qué finalmente la libertad de expresión es necesaria para consolidar la democracia? Si en Paraguay no existiera la prensa probablemente ni nos hubiéramos enterado, por ejemplo, en estos últimos tiempos del denominado Nepo Baby, que es un caso. Después, obviamente, tenemos investigaciones periodísticas de gran envergadura donde se demostraron hechos de corrupción muy significativo donde estuvieron involucradas altas autoridades gubernamentales. Vale decir, finalmente la prensa en Paraguay tiene una cal y otra de arena. Hoy queremos justamente hacer un análisis con personas que conocen no solamente respecto de los medios de comunicación, porque una cosa es conocer la prensa desde la literatura especializada, desde la academia, es decir, enseñar alguna que otra cátedra en la universidad vinculada a esa cátedra con el periodismo. Y otra, aparte de conocer lo que es el periodismo, también tener experiencia y conocimiento suficiente de cómo funcionan los medios de comunicación en Paraguay. Dato que no es menor. Nos acompañan hoy en Visión País Ignacio Martínez, periodista. Muy buenas noches, Ignacio. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien. Un gusto, un gusto. Igual, igual. También nos acompaña Santiago Ortiz, periodista. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Francisco. Un gusto estar aquí. Un saludo para la audiencia. También nos acompaña Julio Venegas, periodista. Buenas noches, Julio. Un placer, compañero. Y nos acompaña Mari Carmen Sequera, directora ejecutiva, digo bien, de TEDIC. Muy buenas noches, Mari Carmen. Buenas noches. Gracias, doctor Francisco. Bien, vamos a ir a una brevísima pausa y a la vuelta ya comenzamos el análisis. Tenemos que entender, obviamente, los juegos de poder que se entrecruzan en el ejercicio del periodismo paraguayo. Y esto me recuerda a lo que siempre que hablamos de periodismo, recuerdo a la audiencia de Visión País. Era la década de los 80, cuando la familia Voh finalmente tiene una holding de medios. Canales de televisión, radio, prensa escrita. Fue el inicio, obviamente. Después ya vinieron otros empresarios políticos que les interesaba ser, entre comillas, propietarios de medios de comunicación. Y se preguntarán, ¿por qué entre comillas? Porque en realidad los medios de comunicación no tienen propietarios. Tienen, de última, responsables jurídicos de administrar. Pero no son dueños, no es una propiedad la información. La información es hoy un derecho humano fundamental. Por eso la libertad de expresión es pilar fundamental de la democracia. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbite. UpUp. Dale. Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo. El Mercosur lamentablemente en los últimos 20 años se ha estancado. Tuvimos una estrategia muy, si querés, errónea en materia de cómo teníamos que crecer. Y creo que ahora hay un gran desafío porque el mundo ha cambiado. Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones. Paraguay ha logrado construir una margen de credibilidad en estos años que la posiciona como una de las estrellas nuevas en el firmamento de América Latina. El doctor Ricardo Sassiain buscará la verdad en cada interrogante. Legalmente hablando. Domingo 21 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volve a tu carrera. Convocatoria 2024. UpUp. Dale. Si bien en Paraguay, según algunos estudios, y hoy lo vamos a confirmar, a ver si esos estudios realmente reflejan la realidad de los hechos, hay una penetración importante de lo digital y fundamentalmente de lo que circula dentro de la red de Internet. Tendríamos que preguntarnos si hasta qué punto eso influye en lo que hace al tema de la formación de la ciudadanía. Porque una cosa es que finalmente seamos parte de esta, digamos, interconexión, intercomunicación de esta comunidad internacional de interacciones informativas. Y otra vez que finalmente eso permita y contribuya en gran medida a la formación ciudadana. En ese contexto, Ignacio, ¿cómo calificarías el rol de la prensa en Paraguay en lo que respecta al tema de la formación de la ciudadanía? Yo creo que hay que empezar a preguntarnos, Francisco, si hay un mayor poder de la opinión pública o sigue de alguna forma un equilibrio a favor de la opinión pública. Yo tengo mis reparos a la solidez de la opinión pública. Creo que nos falta mucho todavía, por ahí hay un crecimiento cualitativo, pero falta crecer en cantidad. Eso se puede percibir en un montón de ejemplos. Acabas de mencionar hechos de corrupción publicados por la prensa, pero no, hay una reacción de la sociedad. No hay una reacción de la opinión pública. Creo que en este tema también habría que ver el rol de aquellos que dicen ser representantes de la sociedad civil porque están muy pegados a la opinión pública. ¿Hasta qué punto favorece y hasta qué punto ayuda para que las cosas puedan mejorar? Lo mío es muy empírico. ¿Sería bueno hacer un estudio, una cualificación del crecimiento de la opinión pública? Hoy la prensa, lastimosamente, Francisco, y hay que decirlo, está perdiendo audiencia. Cada vez hay menos lectores. La gente no escucha programas de noticias, sino va a música, a todo tipo de entretenimiento. A la televisión le cuesta sostener programas de contenido como estos. Mayormente la gente elige otro tipo de espectáculo. Entonces, habría que ver qué tipo de sociedad también estamos construyendo nosotros desde la prensa, ¿verdad? Y hay que ver cuál va a ser el aporte a través de las redes de comunicación. Hoy la comunicación cambió. Anteriormente uno hablaba, la gente escuchaba, después a lo mejor había comunicación entre personas, entre gremios. Pero hay hoy una posibilidad para que la masa pueda reaccionar. Lo que habría que ver, Francisco, es si esa masa tiene un crecimiento también en eficiencia, en entendimiento, en discernimiento, o va a terminar siendo nomás también, del mismo modo, de un tipo de contenido y de prensa que habría que ver si ayuda para que la democracia pueda mejorar en Paraguay. Bueno, algunos analistas hablan cuando se refieren precisamente al rol de los medios de comunicación y particularmente a los programas que se emiten en los medios de comunicación tradicional. Utilizan la metáfora de las sectas religiosas. ¿Por qué de las sectas religiosas? Porque justamente pareciera que cada programa tiene sus adeptos. O sea, no se piensa hoy por hoy, según algunos analistas, en hacer un programa inclusivo, sino un programa que definitivamente tiene un target, un público definido. Entonces uno dice, a ver, se habla de libertad de expresión, ¿no? Y sin embargo, hay programas que definitivamente lo que hacen es defender o un interés político o un interés económico o ambos intereses a la vez, o sumar otros intereses más aparte de los políticos y los económicos. En ese contexto, Santiago, ¿cómo ves actualmente en Paraguay los programas que en principio aparecen como de género periodístico? Y cuando digo de género periodístico me refiero a programas cuyo objetivo en principio es la formación de la ciudadanía. Y sin embargo, sabemos muy bien que terminan defendiendo intereses políticos, partidarios, económicos. Francisco, es complicado catalogar desde la posición nuestra como organización, como sindicato de periodistas del Paraguay, cuál es un buen y un mal periodismo. En realidad, nosotros creo que tenemos que hablar del modelo de negocios hoy por hoy, de lo que es la prensa, porque es muy fácil cargar la canasta de los dueños de los medios sobre los trabajadores de los medios que están haciendo periodismo. Finalmente, quienes utilizan los medios de comunicación para defender sus intereses económicos, para defender sus intereses políticos, son los propietarios de los medios. Y si vamos a la calidad de la información que le estamos ofreciendo a la gente, que también está muy deteriorada, tenemos que hablar del modelo de negocio también. ¿Por qué? Y porque voy a casos que tenemos acá. Ignacio o Julio, cuando ejercían el periodismo en el día a día, digamos, Julio, yo recuerdo coberturas que hacía en Fuerzas Armadas, por ejemplo, que fue una de sus áreas de cobertura, y él podía especializarse en eso. Tenía tiempo de llegar a la redacción, de contrastar fuentes, de revisar antecedentes, etc. Esa realidad hoy no existe. Hoy el modelo de negocio, de los grandes medios de comunicación incluso, es vos vas a la cobertura, subís al instante para la red, para las redes, para la web, tenés que entrar para la radio, entrar para el canal y escribir para redactar, para el periódico. O sea, la calidad de lo que vos podés ofrecerle a la ciudadanía como trabajador de prensa, en cuanto a información que vas a transmitir, es muy distante de lo que se ofrecía antes. Entonces, sumando estas dos cosas, por un lado, el uso casi de trinchera de los medios para defender intereses políticos y económicos, más el deterioro de la posibilidad real de ejercer el periodismo, uno tiene claramente que la gente se aleja de los medios de comunicación y qué hace y recurre a lo que tiene más a mano, que le es más barato, el WhatsApp, las redes, etc., donde lastimosamente, y ahí quizá Mari Carmen tiene mucho más elementos que yo para hablar de eso, proliferan los discursos de odio, proliferan las fake news, las mentiras, etc., etc., y se va generando opinión pública también, pero con un deterioro muy grave de la democracia. Por eso nosotros venimos hablando de la importancia que tiene que todos los sectores hagamos un pacto de defensa de la libertad de expresión y por ende de defensa de la democracia. En estos últimos tiempos, Mari Carmen, se habló de que prácticamente todos somos periodistas por el tema de la facilidad de acceder a las redes sociales y de publicar también en las redes sociales. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos de esta, por un lado, oportunidad, posibilidad de ejercer nuestra ciudadanía a través de las redes sociales? Pero, por otro lado, no veo tampoco ahí que los ciudadanos tengan alguna capacidad como para poder discernir las informaciones que circulan, digamos, en las redes sociales como para decir, esta noticia no es falsa porque la fuente es confiable. Generalmente, no se cita ninguna fuente, ¿verdad?, que no es una cuestión menor. En concreto, en Paraguay, ¿cómo está el tema de las informaciones que circulan en las redes sociales? ¿Son creíbles? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí sumo lo que ya decía Santiago, ¿no? Que habla justamente, nos estamos conectando a una internet, ¿verdad?, que anteriormente parecía que era buena, pero porque había muy poca gente, ¿no? Y ahora donde la población se está conectando, está trasladando sus estructuras conservadoras de conversación. O sea, no es algo nuevo. La desinformación, el discurso de odio no es nuevo. Lo que está pasando es que estas grandes plataformas que tienen este modelo de negocio, que es otra capa de complejidad cuando estamos hablando de mitigar la desinformación, el discurso de odio, los esfuerzos que están haciendo los medios, la prensa, los periodistas para buscar, conectar contenidos de calidad, incluso, vamos a suponer que sea, incluso que sea rápido. Lo que está pasando es que el modelo de negocio de estos responsables, estos intermediarios de internet, que son, por un lado, las proveedoras de internet, que son las que tienen territorio en Paraguay, y es un poco más fácil de poder judicialmente regularlas, ¿no? En este caso podemos hablar de violaciones de principio de neutralidad de la red, que es un principio donde obliga a que los datos o los paquetes de datos tengan el mismo recorrido y la misma calidad, o sea, que no es que te estén bloqueando. ¿Qué significa eso? Que cuando yo me conecto a internet, yo bajo mi libertad de expresión y mi libertad de acceso a la información, puedo elegir qué fuente voy a estar consumiendo. Entonces, yo como ciudadana digo, bueno, voy a usar WhatsApp, pero también voy a usar Facebook, también voy a usar la página de Telefuturo, así, voy a crear todos los lugares donde yo quiero entrar. ¿Qué pasa con un país que no tiene capacidad de pago, y específicamente mujeres que no tienen capacidad de pago? En internet lo que hacen es conectarse con paquetes de datos pequeños, y lo que hago es simplemente a través de WhatsApp. Entonces, todo el esfuerzo de políticas públicas, donde están sus campañas que pagan y pautan a Meta, Facebook y compañía, un dineral cobran estos intermediarios para que las políticas públicas del Estado vayan a internet, para que los medios también, que incluso pautan y hacen videos, al mismo tiempo tienen que hacer otros videos para TikTok que tienen que ser más rápidos, tienen que hacer un reel distinto porque su contenido en Instagram es otra gente. Entonces, el periodista está todo el tiempo expuesto a generar contenidos muy versátiles, pagando, pero tu población se conecta solamente a WhatsApp, porque tiene WhatsApp gratis. Eso es lo que está pasando. Entonces, claro, cuando yo como ciudadana quiero acceder a una información de calidad, no puedo, porque no tengo capacidad. Entonces, yo estoy en el bañado y salgo en un periódico famoso, y me tienen que pasar capturas de pantalla para que yo pueda acceder a la información donde yo creo que salí y me hicieron una entrevista. Entonces, eso sí es importante entender. Cuando estamos hablando de conectividad, acceso al conocimiento, acceso a distribución de conocimiento e información, y digo conocimiento porque se vuelve más complejo, donde estamos viendo no solamente una población conservadora que ahora ya tiene la mayoría, o sea, ya se conecta a internet, ¿verdad? Muy precarizada, pero se conecta. Entonces, ahí lo que hace es opinar, y opina como quiere, como estaría en un asado. Lo que está pasando es que ahora, bajo esos perfiles, algunos anónimos, o incluso un perfil público, yo estoy ejerciendo una libertad de expresión, pero algunas que son prohibidas dentro de la Convención de Libertad de Expresión, entre ellas la de discurso de odio, donde obviamente tiene que haber una intervención del Estado de interpretar cuándo existen estos tipos de violencia, de amenación a la vida, a la vida de una persona, como vimos también el caso de Menchi Barrio Canal, ¿verdad? Que es también un tipo de violencia digital, donde es una configuración específica, ¿verdad? Doxin, donde hicieron y atacaron a la periodista por ella ejercer y hablar de grupos vulnerables que generalmente hay otros grupos periodísticos que no lo hacen. Entonces, haciendo voz, y más otra vez siendo mujer, es atacada por todos estos perfiles. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿verdad? Decís, los ciudadanos ejercen, dicen lo que creen y creen que esta es una plaza pública. Estamos bajo criterios de normas comunitarias que le llaman, pero en realidad son normas empresariales donde ellos definen qué contenido va a estar. Lo que está pasando también es que hay mucha censura, no solamente del Estado, que ahora quiere intervenir en los discursos que existen, algunas sí son problemáticas y sí hay que, obviamente, pornografía infantil, un montón de contenidos que están prohibidos dentro de la ley que el Estado debe estar sancionando. Pero hay otras que son mucho más sutiles y que hoy estas proveedoras de Internet ya lo están bajando. Por ejemplo, si acá en este programa estamos hablando de una situación compleja, como por ejemplo está pasando en Medio Oriente, hablamos de guerra, yo en TikTok no puedo usar esa palabra porque me bajan el contenido. Y estoy hablando de algo capaz de interés público, pero hoy no son las proveedoras, las plataformas de contenido están bloqueando esto. Entonces, cuando hablamos de desinformación y estamos hablando de control del contenido, hay veces que pensamos que solamente es en Paraguay, pero cuando creemos que las herramientas simplemente son lugares donde yo estoy publicando mis contenidos y son réplicas. En realidad hay toda una relación de poder en estos espacios, muy invisibles, no tienen oficinas en Paraguay y en muchos países de América Latina, entonces es muy difícil de sancionar estos tipos de abusos. Entonces, los grandes actores también no son los responsables las personas que no solamente son los responsables las personas que generan contenido en estas empresas, sino también estas empresas que tienen regulaciones o autorregulaciones invisibles que parece como que, bueno, me bajaron el contenido, voy a volver a subir. No hay ningún cuestionamiento diciendo, ¿por qué me bajaron el contenido? ¿Quién es esta empresa para bajar? ¿Dónde puedo apelar? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está mi libertad de expresión? Mi libertad de expresión, por un lado, en este caso, de levantar contenido y mi libertad de expresión de poder acceder a la información, que es lo que hablábamos. Decíamos, es tan difícil crear contenidos también en Internet, donde si estas empresas no pagan o yo como persona, sociedad civil, quiero llevar un contenido de calidad, si yo no pago y no aparezco en los algoritmos de intereses, o sea, tengo que hablar quizás para la población de Paraguay, hablar de cuestiones como más básicas, capaz de moda, de otros tipos de interés que no solamente están en Paraguay, sino en toda América Latina. En Brasil tenemos el mismo problema. Los amigos a Brasil dicen, tenemos en medio de programas de chisme, tenemos que hablar de cosas, de políticas públicas o de interés público, porque está muy difícil tener la atención por la calidad de la información y también las dificultades que hoy tenemos con estos actores invisibles, que a veces cuando pensamos, ¿verdad? Internet no creemos como un lugar solamente transformador, sino también es un repetidor de continuos de estructuras conservadoras que tienen modelos de negocios con algoritmos también bastante, con muchísimos sesgos que países como nosotros nos excluyen. Ahora, Julio, ¿qué relación se puede establecer entre el ejercicio del periodismo y la democracia? Bueno, primero quiero más o menos entender esa decepción, ese desencanto de nuestra población con lo que llamamos democracia, porque si no la entendemos, pues, o tratamos de entender, me parece que es un camino bastante difícil de comprender por dónde podemos ir avanzando. Bueno, acá no ha habido una ruptura real con la dictadura estronista y eso lo plantea muy bien ya en los 90 el sociólogo Schwarzman, en Mito y Duelo, dice que el gran duelo de este país es que esperaba un gran cambio real y cuando en realidad ese cambio no se dio. Acá ha habido una ampliación gigantesca de las formas económicas del estronismo. latifundismo, reexportación, triangulación, exportación en bruto y entonces los grupos económicos que nacieron, crecieron durante el estronismo hoy campean este país, incluyendo al más visible hoy, que es el señor Horacio Cartes, que ha podido cohesionar a, digamos, todo ese negocio del tráfico, legal o ilegal. Es muy importante entender esto, porque el desencanto, en realidad, la democracia no puede ser ejercida como un concepto abstracto a tu bienestar. Si nosotros no sentimos que crecemos realmente, que nuestros hijos van a escuelas seguras, que nuestra gente tiene vivienda, que no estamos viviendo en esos lugares inundables, que es lo que se masificó después del 90, de los 90, con la gran migración campesina, entonces me parece que muy difícilmente le podemos decir a la gente, mira, creen en la democracia, porque esto no es democracia, ojo, para mí esto no es democracia, es decir, democracia básicamente es gobierno del pueblo. Este es un gobierno oligárquico horrible, tremendo, de patrones, patrones que se volvieron políticos para asegurar, ¿qué asegurar? El Estado y su negocio, por la mayor parte, porque o directamente trabajan con el Estado, o directamente necesitan capturar el Estado, para que sus avionetas bajen a la estancia, de ahí se empaqueten la cocaína en las barcazas, que las barcazas vayan más en Paraguay, ¿verdad? Entonces, son una forma de acumulación re-estronista lo que vivimos, super-estronista, que ha vaciado la industria, el procesamiento, que su sistema tributario es re-recesivo, nos cobra a todos igual por igual 10-12%, entonces, en ese marco, ¿qué es lo que tenemos? Una gran acumulación mediática en los sectores que crecieron fundamentalmente durante ese modelo, ¿verdad? Es un modelo de economía estronista. Al no tener, digamos, una ruptura real, sistémica, con la cultura de acumulación estronista, y los patrones se imponen de una manera absolutamente arbitraria, ¿verdad? Y aparecen sus capataces como Yamil Esgay, cerrando o golpeando trabajadoras, o diciendo que me importan ustedes, como el Bachinún, pero ese tipo de gente ha estado en todo este periodo, Cali Galaverna asumiendo que había robado las elecciones impunemente y cagándose de risa de todos nosotros, es decir, ese es el lugar en donde nosotros miramos, hacemos y observamos, cada cual desde nuestro lugar, un proceso que, en vez de cortarse, se ha ampliado. Entonces, hoy es un estronismo remasterizado, su mismo clima de prepotencia, de hostilidad, de desigualdad, gigantesca desigualdad. Entonces, ¿en ese marco qué es? Hay que batallar la comunicación desde distintos lugares, hay que seguir batallando, los grupos grandes corporativos van a seguir metiendo sus programas de mierda, son programas de mierda, el repasador es un programa de mierda, pero déjeme de joder, ¿cómo nuestra gente va a ir durmiendo frente a esa historia de odio, que odia a los trans, a los travestis, a esto, al liberal, al zurdo, al comunista, y vos te vas a dormir porque no tenés otra opción, no tenés cable, no tenés internet, como dice la compañera Full, no podés, ¿quiénes son otra vez las personas o la gran masa que consume ese tipo de programas? ¿Quiénes? La gente más pobre, que no tiene otras opciones, no tienen Netflix, no tienen esto, y se van a dormir con ese tipo de programas. Digo ese, ahora, porque es criminal lo que hacen, es criminal lo que hacen, pero tiene la venia el patrón. El patrón te dice, yo sé, conozco, yo conozco eso, y lo hemos combatido muchísimas veces, y hemos discutido con compañeros todo este tema de la política editorial y de los patrones. Entonces, ese es el lugar, el lugar es que una línea del estronismo, que es la línea del tráfico, que se instaló durante el estronismo, eso se amplió sobremanera, y ahí están metiendo un capital gigantesco, incuantificable, y compran medios, medios, medios de producción, compran esto, compran aquello, compran y meten por todos lados, y están destruyendo nuestra base social para, y nuestra posibilidad de decir no. Muchísima gente hoy se está afiliando al Partido Colorado, ¿por qué? Porque el gran patrón le dice que no hay movilidad económica fuera del Partido Colorado. Incluso le llevó, creo que a esta secretaria general de la Juventud Liberal, lo afilió, como mostrando que sin ellos este mundo no pasa. Entonces, ese es el lugar donde estamos discutiendo. ¿Qué tipo de periodismo tenemos que hacer para discutir y tratar de abrir una brecha a lo que yo llamo un momento hegemónico, estronista y traficante? Para mí es la gran discusión. ¿Cómo lo hacemos? Para mí es una gran discusión. Quiero dejar ahí y volver sobre ese tema, porque me parece central hoy en el análisis y debo cumplir con mis anunciantes, dejando precisamente este desafío. ¿Qué tipo de periodismo se debe ejercer en Paraguay para consolidar la democracia? ¿Y cuáles son los límites de ese ejercicio del periodismo? Esto no es una cuestión menor. No estoy hablando de la necesidad de poner límites al periodismo, pero de hecho el periodismo tiene unos límites, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son esos límites? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites? Vas a dejar que te quede grande Volvé a tu carrera Convocatoria 2024 Upapa, dale Porque el mundo legal es un entorno bastante complejo El Mercosur lamentablemente en los últimos 20 años se ha estancado Tuvimos una estrategia muy, si querés, errónea en materia de cómo teníamos que crecer Y creo que ahora hay un gran desafío porque el mundo ha cambiado Con amplias gamas especializadas y abierto a diversas interpretaciones Paraguay ha logrado construir una margen de credibilidad en estos años Que la posiciona como una de las estrellas nuevas en el firmamento de América Latina El doctor Ricardo Saciain buscará la verdad en cada interrogante Legalmente hablando Domingo 21 horas NPI nos conecta todo el tiempo Vas a dejar que te quede grande Inscríbite Upapa, dale En el bloque anterior habíamos planteado de las limitaciones que tiene el ejercicio del periodismo Vale decir que cuando algún legislador quiere plantear regular el ejercicio del periodismo poniendo límites Es que el ejercicio del periodismo tiene unos límites Y que de alguna manera aquí los invitados en el bloque anterior ya mencionaron Si tuviéramos que destacar cuáles son esos límites, Ignacio ¿Cuáles podríamos mencionar? Creo que la constitución es bien sabia Francisco El artículo 26 garantiza la libertad de prensa No hay delito de prensa sino delitos cometidos a través de la prensa El artículo 27 que habla que los medios son de interés público que habías dicho Y la calidad de la información que está puesta en el artículo 28 La responsabilidad es individual Yo creo que el mayor logro y lo más grande que tenemos es nuestra libertad de decidir qué decir y qué hacer Pero también esa libertad tiene una consecuencia Entonces uno tiene que entender Yo no puedo acá en uso de mi libertad de expresión y de acción Meterte una navaja por el cuerpo O sea, el ejemplo a lo mejor es exagerado Pero vale decir porque una palabra irresponsable Una palabra que no tenga documento hace mucho daño Francisco Yo entiendo que el periodista hoy en día está muy apretado en el trabajo Hace mil cosas como bien lo definió Santiago Pero también uno colectivamente como cuerpo de periodistas Como gremio de periodistas tienen que entender eso Y generar presión para que ese tipo de trabajo no sea cotidiano Es más, el cuerpo de periodista tiene que ejercer presión Para intentar modificar el modelo de comunicación que están instalando los empresarios de medios Y no porque le estamos regalando la cancha Yo creo que ese es el principal deber de los periodistas Y hablo de periodistas que están en la calle Hablo de cronistas, hablo de editores Hablo de las grandes estrellas de televisión Que tiene que comprometerse Si no pues todo el mundo invitamos a generar un debate Pero no nos comprometemos Es demasiado fácil eso, ¿verdad? Yo creo que la democracia es una buena fachada Pero vos le preguntás a la gente Si entiende democracia o entiende dictadura Probablemente lo define por la calidad de vida que va a recibir A la gente le interesa su calidad de vida No creo que nuestra democracia sea peor que la de cubana Que la de Venezuela Porque acá hay elecciones libres, ¿verdad? Nosotros estamos fallando para convencerle a la gente a mejorar a lo mejor Pero la gente sabe votar Y te decía una vez, Francisco, ¿verdad? En Asunción hemos cambiado intendente de todos los colores Llegó un gobierno que no era colorado Lo que falta acá me parece que es una elite Que pueda modificar radicalmente las cosas que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Por eso también disiento contigo Y no tengo mucho espacio para debatir contigo Porque no conozco, pero tengo la percepción que más que de educación Falta una elite, una elite política que pueda modificar la cosa de raíz, ¿verdad? No podemos permitir que estos empresarios hagan lo que están haciendo Y tenemos un Estado que no se pone los pantalones para darle un castigo, ¿verdad? O sea, hay cosas muy elementales que el Estado, que el poder tiene que ejercer, ¿verdad? Pero no lo hace probablemente porque es cómplice Como más o menos define Julio, ¿verdad? Pese a todo, yo creo que es posible modificar las cosas Creo que hay que entender lo que decía Santiago Intentar ver en qué está nuestro espacio de libertad Nuestra democracia, como quieran llamarlo Porque esto tiene que generar calidad de vida ¿Por qué nos genera? Somos una población que según la última encuesta Somos mucho menos que la vez pasada, ¿verdad? Va a venir un flujo económico importante Eso debe ir para la gente Tenemos una exportación de carne Pero el precio de la carne está carísima ¿Por qué no debatimos cosas de real importancia? Y esos temas no están en los medios Hoy abrís la tapa de un diario Y vas a ver que Vengano contra Vengano Sultano se pelean, ¿verdad? Eso no es el interés de la gente Pero ese es el tipo de contenido que estamos entregando Y nosotros mismos entramos a debatir eso, ¿verdad? A lo mejor el show que hizo este diputado Con las periodistas Era parte de una agenda de ellos Lo mantuvieron casi una semana En debate Que le provocó a... No digo que está bien, está mal Pero no podemos perder la realidad Que es la gente A la gente poco o nada le interesa eso, ¿verdad? O sea, en aras de la libertad de expresión En aras de la libertad de prensa Tenemos que entender que tenemos que trabajar para la gente ¿De quién es la información, Francisco? ¿De los propietarios de medios? ¿De los periodistas que somos o somos emisores? ¿O de la sociedad? No olvidamos la gente O sea, todo el mundo habla en términos políticos En términos de análisis Pero cuando les eché ¿Y qué hacemos? ¿Entramos en la cancha? La gente mayormente renuncia Y no quiere entrar en la cancha, ¿verdad? Este es un compromiso de todos Por eso lo decía yo en la pausa Si lo vemos así Yo me siento como una generación que ha fracasado Si treinta y tantos años después Seguimos culpándole a Strosney de la situación O sea, hay una alta cubota de responsabilidad de nosotros Todas las sociedades de este continente Pasaron por dictadura Pero yo tuviera un proceso diferente No creo que los argentinos sean mucho más que nosotros No creo que los bolivianos tengan más que nosotros No creo que los chilenos sean más que nosotros Le respeto O sea, hay una Lo decía Felipe González Una vez me acuerdo Era cronista Yo de ABC Empezaba Él vino acá Y le preguntan ¿Cuál fue el éxito de la transición española? Y él decía Mire Asumo yo la presidencia en España Y se me acerca Un militar Se le encuadra y le dice A su mando Comandante, presidente Y decía Era el mismo militar Que le reprimían la dictadura de Franco Pero que en un espacio democrático Se convirtió en su jefe de seguridad Nosotros nunca supimos hacer esa transición Porque enseguida Le echamos la culpa al otro No le dimos como parte Sino le dimos como adversario Y creo que hasta ahora Hasta ahora mantenemos eso Uvo lees columna en los domingos Y seguimos culpando a Strosney Yo creo que Strosney es culpable En muchísimas cosas Pero seguir cargándole a un anciano Que está enterrado No sé a cuántos metros Me parece que es absurdo Puede haber un sistema Puede haber un sistema Pero si nos fuimos capaces De erradicar eso La culpa ya no es de Strosney La culpa es absolutamente nuestra Ahora este tema de la elite Por supuesto Sería interesante alguna vez debatir Porque dentro de la historia paraguaya Nosotros tuvimos una elite Que precisamente Raúl Amaral El gran historiador argentino Más paraguayo que cualquiera de nosotros Por su compromiso con el Paraguay Llamaban los novecentistas Todo aquello que nacieron después de la guerra Aguazú Y que asumieron Digamos El periodismo también Como profesión Pero también la actividad político partidaria Y más allá De las diferencias ideológicas Que tenían Sin embargo Se comprometieron como intelectuales Para la transformación del país Después de la hecatombe de la guerra del 70 Después A mi modo de ver Y de comprender No tuvimos otra elite En Paraguay ¿Verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto La construcción de una elite En el sentido de compromiso De transformación De la sociedad paraguaya Santiago? Y antes de entrar en eso Francisco Me gustaría sumar un elemento más A lo que hablábamos en el bloque anterior Que era básicamente Una descripción De escenario bastante complejo ¿Cómo no? A todo esto que se estaba describiendo Que sumó muy bien Julio El modelo de país en general Que tenemos Se suma también Una situación Que para nosotros Es sumamente grave Que es la violencia Contra los colegas O sea Hay una situación Permanente de violencia En mayor o menor grado Que se extiende por todo el país Y que afecta también La libertad de expresión Nosotros tenemos 21 colegas comunicadores Asesinados Desde 1991 hasta hoy No es un dato menor Es una cifra Sumamente elevada Para nosotros Y no es que los casos Fueron hace 10, 15 o 20 años Sino que hace dos años Tuvimos compañeros También asesinados En la zona de Pedro Juan Caballero De hecho La zona de frontera De Paraguay Es considerada Como una zona silenciada Por la Relatoría De libertad de expresión De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Entonces Es muy importante Que nosotros también Pongamos foco en eso Y en torno a lo que Ligando digamos Con lo actual Hay creo Dos elementos Que son fundamentales O tres elementos De los cuales Nosotros como organización Venimos trabajando Y que creemos Que es sumamente clave Para empezar A aportar Digamos Como desde el periodismo Por un lado Es garantizar La seguridad De los compañeros Por este tema Que decimos Acá tenemos Desde concejales Intendentes Gobernadores Que agreden libremente O mandan a agredir A periodistas Como así también Poderes fácticos Porque hay que entender Que el periodismo No solamente Tiene que ser Contra poder Del poder institucional Sino también Del poder fáctico Que es lo que Muchas veces Nosotros nos olvidamos Desde nuestro ejercicio Periodístico Los grandes gremios De la producción Los latifundistas Son poderes fácticos En el país Y nosotros también Tenemos que hacer Contrapeso A esos sectores Esos sectores También actúan Con violencia Contra colegas También Tenemos esa realidad Que se extiende Por todo el país Y que es Necesario Una política pública Y nosotros estamos Impulsando una propuesta De ley De protección A trabajadores De prensa Trabajadores de la prensa Para garantizar La vida y la seguridad De los colegas Para poder desarrollar De la manera Más segura posible El periodismo Otro elemento Que para nosotros Es clave Y que hace rato Ignacio citaba Los elementos Que mencionaba La constitución En torno a La libertad de expresión Es el tema De la pluralidad El pluralismo Que está mencionado También En la constitución Nacional En la práctica El Estado paraguayo No tiene ningún Elemento Para garantizar Ese pluralismo Entonces tenemos Un oligopolio mediático Donde si bien Abrimos los diarios Y vemos que Hay dos grupos Quizá O tres grupos Que se disputan O que tienen miradas Diferentes Lo hacen desde una misma mirada En cuanto a su composición social O sea Son sectores empresariales Que muchos provienen De acumulaciones fraudulentas O acumulaciones Legales Pero no legítimas Etcétera Pero que tienen Esa mirada No hay ningún sindicato No hay ninguna Organización campesina Que tenga realmente Acceso a medios De comunicación Que puedan tener Un alcance masivo Nosotros somos Un gremio De trabajadores De prensa Que no tiene posibilidad De acceder realmente A una posibilidad De expresarse En un medio De comunicación Sostenible Hay experiencias Hay iniciativas Es cierto La sostenibilidad De eso Es muy limitada Y es importante Que nosotros discutamos Que el Estado Tiene que tener políticas Para garantizar La sostenibilidad De otras voces Porque nosotros Tenemos una ley De telecomunicación Que limita Las radios comunitarias Las acogota Y las ha dejado morir Y además de eso El Estado No tiene O sea El Estado Lo que podría hacer Es repartir su pauta Más democráticamente Lo que hace Es concentrar su pauta En unas pocas manos Y profundizar Ese oligopolio mediático Entonces ahí tenemos Ya dos elementos Falta de seguridad Falta del pluralismo Y un tercer elemento Que nosotros Que evidentemente Nuestro rol principal Como organización Que es garantizar Mejores condiciones Para el ejercicio Del trabajo de prensa Que nosotros Venimos insistiendo En torno a eso En ampliar Nuestra base misma Porque nosotros El periodismo No se ejerce solo O sea El periodista No va a la calle solo Va con su camarógrafo Va con su fotógrafo Va con el chofer Va con el productor Etcétera Etcétera Que finalmente Nosotros No podemos Justamente Autopercibirnos Como élite Y creer Que ejercemos periodismo Por encima de la sociedad Y del resto de los trabajadores Sino al contrario Nosotros tenemos que pelear Por mejorar las condiciones nuestras Y de todos los demás trabajadores También Para poder ejercer O brindar Información de calidad Y ejercer un periodismo De mucha mayor calidad A partir de eso ¿Qué podemos aportar? Y si deberíamos aportar Mucho más A la discusión De la De la realidad social Que vivimos Y podemos partir Ya que hablábamos De educación De la malla curricular De periodismo ¿Cuántas horas De realidad social Uno tiene Cuando uno va Incluso Que no todo Y está bien Que así sea Que no sea necesario Tener un título Para ejercer el periodismo Pero cuando uno va A formarse en la universidad ¿Cuántas horas De realidad social Tiene? Una a la semana O 40 minutos O 80 minutos Creo como mucho Pues el resto Es otra cosa Pero vos trabajás O la posibilidad Que vos tenés De aportar Es a partir De cuestionar Esa realidad social ¿Verdad? Decía en la jornada De las comunicaciones Del Papa En las últimas Vayan Oigan Y vean Y escuchen Con los oídos Del corazón Decía en las últimas Jornadas De las comunicaciones Del Papa Francisco Y hoy estamos Cada vez también Más alejados de eso Nosotros No interactuamos Con esa realidad social No estamos Se está perdiendo La esencia Del cronista Del estar en la calle Del ir al lugar Lo hacemos mucho más De escritorio Y no ponemos En tela de juicio Los intereses Que están por detrás De esa opinión Publicada Que se enmarca Simplemente En una disputa Política partidaria Entre dos o tres Facciones Y deja de lado Discutir el tema Tierra Deja de lado Discutir el tema Derechos laborales Deja de lado Discutir el tema De cómo hacemos Para que todo el mundo Tenga trabajo Y que el que trabaja Pueda vivir De su trabajo Efectivamente Y vivir dignamente Y tener un país Desarrollado Con industria Con posibilidades De crecimiento Etcétera Y con sindicatos fuertes Que permitan La redistribución De la riqueza Y otra Larga lista De cosas Que deberíamos sumar A nuestra democracia Para que realmente Sea una democracia Bien Tengo que cumplir Con mis anunciantes A la vuelta A ver si me responden Los otros invitados ¿Por qué Que en Paraguay No pudimos Construir una elite La necesidad De una elite Es tan importante Para la transformación De la sociedad No cabe la menor duda De eso hablamos Y de las soluciones Posibles Que se podrían proponer A la libertad de prensa Como pilar fundamental De la democracia Hablamos a la vuelta Ten a pausa ¿Vas a dejar que te quede grande? En Colombia Para que investiguen El magnicidio Y está Desmintiendo Y refutando Lo que dijo Aparentemente El fiscal general Del estado Es durísimo Fito Cabral Gabriela Sosa Y Dante Melgarejo Te presentan La Jornada En Paraguay Según las cifras oficiales Cada vez se hace Más difícil Ser madre La Jornada Dunes a viernes 20 y 30 horas MPI Nos conecta Todo el tiempo Vas a dejar que te quede grande Volve a tu carrera Convocatoria 2024 Upapa Dale Quedo pendiente La pregunta En el bloque Anterior Mari Carmen Del tema De la No sé si vas a coincidir Conmigo La necesidad De una Elite De gente Que realmente Pueda Pensar Los problemas Sociales Como para Buscar Los cambios De esos De esos problemas ¿Por qué en Paraguay No se pudo conformar Más una Elite Intelectual? Bueno No sé si me siento Muy cómoda ¿Verdad? De De Estar emitiendo Una opinión Como esta Sino simplemente Personalmente Creo que Sí No hay una Elite Empresarial Incluso ¿Verdad? De una mirada Política Porque no hay Pensamiento crítico Creo en gran parte Por ejemplo Cuando Nosotras que nos Especializamos más En analizar Desinformación En cómo se Estructura Un conocimiento En internet ¿Verdad? Nos damos cuenta Que hay grupos De pertenencias Los grupos De pertenencias Tienen un Flujo De De Contenidos Al menos En Paraguay Con muy Bajo Conocimiento De desgranar Una información Y complejizarla Entonces Supongo que eso Se traslada En todas Incluso En clases Altas Aquí en Paraguay Por lo tanto No hay Interés Por un lado Y por otro lado Profundización De ciertos temas Por lo tanto No creo que Tengamos hasta ahora Incluso De esa Elite Que en otros Países Como Francia Y otras O Brasil Aquí al lado Si hay grupos Elite Pensantes Una academia Súper responsable Donde obviamente Está emitiendo Opinión Análisis Bajo evidencia O sea No solamente Nos sentamos A mirar Y decir Bueno Creo que Paraguay Es esto O por qué Elite Sino Ni siquiera Hay un estudio Que evidencie Esa necesidad De ese grupo Intelectual Que necesitamos De esa clase Social Para poder hacer Estos empujes Específicamente De cambios O rupturas Necesarias Y que coincidimos Que no solamente Es la educación Eso sí Creemos que es importante Es el primer paso Sabemos que Gran parte De no solamente De pasar De consumir Información A tener Un conocimiento Específico Si necesitamos Esa instancia De estructurar El cómo Vamos a absorber Y eso Tienes que tener 8, 12 años 16 Para poder tener Mayor conocimiento En opinar Con mayor responsabilidad O por lo menos Identificar Diciendo Probablemente Esta información Que estoy teniendo Puedo poner en duda O no tiene La suficiente precisión ¿Verdad? Que necesitamos Como sociedad Para poder decir Bueno Esta es la información Que necesitamos poner Sobre la mesa Entonces Para mí Creo que vas más Por ahí ¿Verdad? Por otro lado Creo que tenía que ver Más con el desafío ¿Verdad? De la prensa Tampoco somos Una organización De medios ¿Verdad? Somos una organización Civil Que trabajamos En libertad de expresión Y analizamos Y trabajamos más Con el grupo De prensa Cuando son Violentadas En temas En temas De internet Y ahí Fuimos Como siguiendo El gran paso Y los grandes desafíos Que tienen Estos grupos En primer lugar Y creo que ya En la anterior pregunta Habíamos como Puesto sobre la mesa A los grandes actores Invisibles Cuando analizamos Política O geopolíticamente ¿No? Decimos Creemos que solamente Son los actores Locales Pero el gran extractivismo Hoy de las grandes Pautas a nivel global Son estos intermediarios Se llevan Gran parte De la torta Entonces incluso Los medios En países como Los nuestros Que si tienen poder También no forman Parte de esa De esa financiación Que hoy los estados Están haciendo Para sostener El modelo de negocio De estas grandes empresas Entonces incluso Estos actores También se están quedando Sin recursos Porque tienen que pagar Pautas En estas plataformas Donde la mayor Mente la gente Se encuentra Entonces Eso es algo De importante También como Para entender Que este jugador Invisible En nuestros discursos Por lo menos Cuando decimos Libertad de prensa Libertad de acceso Al conocimiento Estamos teniendo Esos problemas El otro actor También invisible Tiene que ver Con regulaciones De propiedad intelectual Países como el nuestro Donde tenemos que seguir Pagando peajes Altísimos Al conocimiento No vamos a tener Ni siquiera Esa elite Y tampoco Una población Que pueda recibir Libros O interacciones O contenidos De calidad Para que yo pueda decir Bueno Entre toda esta Gran información Yo puedo elegir Qué, por qué Y para qué Y poder elegir Como sociedad O como ciudadana Lo que estamos teniendo Es ese grave problema De propiedad intelectual Del extractivismo De estos actores Y por sobre todo Ese modelo Que también tiene que ver Con que por más Que digamos Calidad de información ¿Verdad? Como hablábamos al principio Estamos viendo Que estos algoritmos No solamente están censurando Sino de que Lo que está pasando Es que este modelo Está obligando A que los periodistas Y los medios De comunicación Tengan que hacer Títulos Desinformantes O incompletos O que sugieran Otra información Para poder generar Click Porque lo que está pasando Es que estos algoritmos Priorizan el morbo Se mueven más No es que dicen Vamos a priorizar el morbo En su prompt Sino lo que hacen es Miren Vamos a priorizar Los contenidos Que la gente hace más click Y el que hace más click Finalmente es una información Mucho más efímera O quizás Sea alguna Mucho más sensacionalista Y lamentablemente Todo el modelo Se tiene que mover Hacia ese tipo de contenido Porque si no No tienen visitas A sus contenidos No hacen click Pierden también Entonces ahí estamos viendo Otros problemas Que estos intermediarios Están llevándose Toda la torta Y están definiendo Cómo la información Estamos consumiendo Y otra vez Nosotros creemos Que porque tuvimos internet Y podemos tener acceso Finalmente a los algoritmos O nuestros perfiles Están tan micro O sea Están tan perfilados Que incluso nosotras Que tenemos capacidad de pago Podemos definir Qué contenidos Puedo sacar Salir de mi cámara de eco Hoy Lo bueno de una televisión De una radio Es que yo hago zapping O hago Muevo el dial Y puedo escuchar Una música clásica Puedo ver Lo que esté pasando Hoy Con mis perfiles Dentro de internet Yo no puedo salir Si yo hoy Hablo solamente de deporte Voy a solamente Recibir información De deporte El día que yo Quiera hablar De otro tema No podré Hasta que le tenga Que desentrenar Otra vez a mi algoritmo Entonces lo que vemos Es que El gran desafío De la prensa No es solamente Llegar a la población Sino este Interme Es la importancia Del Estado Como países Tan limitados Como el nuestro Con tanta poca Institucionalidad Tenga la capacidad De regular A estos actores Que no tienen Territorio en el país Que incluso Mirar esa minada Mucho más regional Como hace la Unión Europea Y dice Estos abusos No se sancionan Ahí si podríamos Hablar de otra vez De poder acceder Al conocimiento Que tengamos Esa población Que pueda interpretar O mejorar La calidad De la información Que quiere consumir Esa elite Que estamos buscando Y el periodismo Que estamos buscando Verdad de calidad Que todos queremos ¿Y cuál es la alternativa Julio? Para no decir Apaguemos la luz Y nos vamos a dormir Podemos también ¿Por qué no? No, pero tiene que existir Alternativa No, no A mí me parece que Digamos El tema También me incomoda Un poco Digamos El tema Porque me lleva También a discutir Con un poco más De profundidad La cuestión Digamos Un país destrozado En la guerra grande Destruido en la guerra grande Cuyas tierras Fueron vendidas A las empresas Transnacionales Y que luego Fueron ampliadas Durante el latifundio Que fueron ampliados Un estado Caracterizado Como estado fallido Por el departamento De Estados Unidos Un estado Que no discute Sus relaciones Con China Siendo que hoy Es la primera potencia Mundial En producción Y económica La primera Financiera De Estados Unidos Pero la acumulación Económica Está atado A Israel Y no es capaz De decir Están cometiendo Un genocidio ¿Verdad? Lo están matando A los niños A miles Un estado ¿Cómo se construye Ese estado Y cómo Luego ese estado Se representa En sus instituciones Conservadoras Instituciones Que no discuten Un carajo ¿Verdad? Donde vos querés Abrir la discusión Y te huelen Ah no Pea surdo No Pea la Pea la Es una construcción Histórica Muy fuerte Que desalienta Que desalienta Digamos Un montón de cosas Recordemos Recordemos que tenemos 25% De la población Afuera No hay representación Real De nuestra historia Ni en la escuela No tenemos audiovisuales En guaraní No tenemos materiales Populares En guaraní ¿Verdad? Y quiero dejar justamente Eso como Como reflexión Julio Vamos a La pausa Agradezco a los Invitados Que colaboraron Hoy con nosotros En este análisis Para poder Realizar nuestra Conclusión ¿Vas a dejar Que te quede grande? Volvé a tu carrera Convocatoria 2024 UPAP Dale Porque el mundo legal Es un entorno Bastante complejo El Mercosur Lamentablemente En los últimos 20 años Se ha estancado Tuvimos una estrategia Muy Si querés Errónea En materia De cómo teníamos Que crecer Y creo que ahora Hay un gran desafío Porque el mundo Ha cambiado Con amplias gamas Especializadas Y abierto A diversas interpretaciones Paraguay Ha logrado construir Una margen De credibilidad En estos años Que la posiciona Como una de las Estrellas nuevas En el firmamento De América Latina El doctor Ricardo Saciain Buscará la verdad En cada interrogante Legalmente hablando Domingo 21 horas NPI Nos conecta Todo el tiempo ¿Vas a dejar Que te quede grande? Inscríbite UPAP Dale La libertad de prensa Se considera Un pilar fundamental Para poder consolidar El sistema democrático Porque precisamente La libertad de prensa En su sentido más amplio Que es la libertad De expresión Es un ejercicio ciudadano Y es un derecho Humano fundamental Sin prensa Sin prensa Sin el pleno ejercicio Del derecho A informarse Es impensable La democracia Entendida la democracia Como la calidad De vida Como el cumplimiento Como el cumplimiento Irrestricto De los derechos Fundamentales Del hombre En cuanto al acceso A la educación A la salud A la salud A la vivienda Y al trabajo De eso se trata La democracia Y de eso se trata Cuando hablamos De la libertad de prensa Y de la libertad De expresión Finalmente Que descansa En la educación Sin educación No hay democracia Sin educación No conocemos Los derechos Y sin educación No podemos Ejercer La ciudadanía Agradecemos Su preferencia Que todos tengan Un buen inicio De semana Buenas noches Visión País Es presentado por Universidad Politécnica Y Artística Del Paraguay UPAP Dale Escuela de Gobierno Y Políticas Públicas Norberto Podio